Este viernes en la Ciénaga San Silvestre fueron sembrados 240.000 alevinos de Boca Chico. Grata noticia para los pescadores del lugar. Venimos como Corporación Ambiental de Santander a acompañar un reclamamiento que está haciendo la piscícula San Silvestre con la UNAR en la Ciénaga San Silvestre. En este momento, el día de hoy, van a hacer un reclamamiento de 240.000 alevinos de Boca Chico. Nosotros como corporación venimos a hacer el acompañamiento. La actividad es hubo acompañada por autoridades y pescadores de esta ciénaga. El objetivo principal del repoblamiento es restablecer la pesca artesanal, que es una fuente de seguridad alimentaria y de ingresos para los miles de pescadores que viven de la actividad. El ciclo reproductivo se interrumpió hace más de 30 años cuando se construyó la represa. La única forma de que vuelvan a haber peces dentro de la ciénaga es el repoblamiento, porque no hay un estudio claro que diga que las especies estén desobando o estén reproduciéndose aguas arriba de la represa. Enlace a noticias pudo conocer con la Dirección Nacional de la AUNAP, la Autoridad Nacional de Pesca y Acuicultura, se han logrado la siembra de 4 millones de alevinos de esta especie en 16 complejos cenagosos de la cuenca de Magdalena.